Tenemos los reportes de la movilización de todo el país en solidaridad con Mocoa. Vamos a Bogotá con nuestro periodista José Marulanda, quien se encuentra en la sede nacional de la Cruz Roja. ¿Cuáles son las iniciativas que se dice de la casa? Muy buenas tardes, la salud de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá, donde miles de capitalinos están entregando las ayudas para los habitantes del Putumayo afectados por la tragedia que deja hasta el momento más de 207 personas fallecidas. Hablamos con César Augusto Durueña, director del Socorro de la Cruz Roja, que nos informó que si bien el gobierno nacional informó que no se está haciendo una campaña de recolección oficial, sí se le están recibiendo las ayudas a todos los colombianos para ayudar a sus compatriotas en el departamento del Putumayo. Queremos tener mucho cuidado con que realmente lo que entreguen los colombianos les lleguen a los de Mocoa y no se queden por el camino. Por eso no se puede autorizar que en las esquinas reciban ayuda porque no hay ningún tipo de responsabilidad. El gobierno ha dispuesto de una cuenta bancaria para la gente que quiera dar recursos para poder comprar en la zona y reactivar la economía de la zona. Hablamos con algunas personas que han venido a entregar sus ayudas y nos explicaron que lo hacen porque estas tragedias afectan mucho. El sentimiento, el corazón de los colombianos, dijeron que esperan que lleguen a su destino y se sigan adelantando estas ayudas con socorristas y con alimentos porque sus hermanos del Putumayo lo necesitan. ¿Por qué viene a donar a la Cruz Roja? Nos reunimos dos familias, la familia Fonseca y la familia Cepeda, porque creemos que debemos de ayudar a todas estas personas que han sufrido y lo poquito que podemos dar a ellos les va a servir muchísimo. Venimos acá con mi hija, con Victoria y con mi esposa a dar un granito de arena, aportar a los damnificados de Mocoa, a nuestros hermanos colombianos de Mocoa y queríamos venir a entregar unas poquitas cosas. Muchas gracias. Bueno, yo soy el director de la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. Y en Mocoa y en otras ciudades del departamento del Putumayo, tenemos la institución tecnológica del Putumayo, el ITP, que ha sido una institución vanguardia de la educación técnica y tecnológica en el departamento. Por fortuna no sufrió daño alguno por estar localizada en una zona que no fue, digamos, víctima de este desastre y ha permitido sus aulas ser albergue de lo damnificado de esta tragedia. Su rectora, Marisol González, sus docentes, sus directivos, sus estudiantes, están todos movilizados en favor de esta causa, haciendo todo lo posible para albergar a las personas que han sido víctimas de este desastre y han prestado una eficaz colaboración y nosotros tenemos a nivel nacional que expresar nuestra solidaridad con estas personas, con nuestros compañeros de Putumayo y por eso nos movilizamos en traer aquellos productos que nos han sido demandados precisamente por ellos. La Cruz Roja Colombiana ha dicho que mañana martes llevará más socorristas a la capital del departamento del Putumayo para ayudar y en este viaje es muy probable que se lleven los primeros alimentos y sobre todo el agua potable que necesitan los habitantes de Mocoa. Se ha dicho también que se seguirán recibiendo las ayudas hasta tanto el gobierno nacional informe que la tragedia por lo menos se ha paliado en un momento. Lo más importante es que en Bogotá, en la capital del país, la solidaridad con los hermanos del departamento del Putumayo ha sido firme y no para porque Colombia está toda unida con Mocoa en un solo corazón. Este es todo el informe de José Marulanda para Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Como debe ser José, gracias. A las 10 de la noche del viernes 31.